¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en una de las últimas zonas que visitamos Y eso, si no me equivoco, un Sider aparecía por aquí Y he dicho, oye, pues vamos a ir a por un Sider Y de repente me ha salido un Saini Ni Sider ni mierdas De repente Saini Voy a ir a la torre de vigilancia esta y... No sé dónde habrá un Sider ahora, tío No sé, me ha desconcertado esto Voy a buscar por aquí rápidamente Me quiere sonar que yo por aquí he visto alguno Me quiere sonar que yo por aquí he tenido que haber alguno Algún Sider por aquí, ¿no? ¿Tiene que haber algún Sider por aquí o qué? Bounsley Sider, por favor Si no, no sé cómo puedo hacerlo Igual si entro en la Pokédex puedo buscar donde aparece Sider Pero aquí no hay ninguno, ¿eh? Por aquí no hay ninguno Hostia, qué bueno ha sido eso Ha sido buenísimo, tío, de repente Bueno, vamos a... Entrar aquí Y vamos a ver cómo llevamos esto de la Pokédex Porque llevo 200 y pico atrapados, ¿eh? Vale, caramelos de experiencia no sé qué 10 melons walls, ¿vale? Una piedra de noche 10 atraso walls ¿Vale? Una piedra de día Un poco de cosas, ¿eh? Más caramelos de experiencia M3 10 bucea walls Sigue, 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 sigue 10 de polvo estelar 10 lujo walls Y sigue, sigue, sigue No para, y no para Caramelos de experiencia M5 Una piedra lunar 10 turnos walls 3 torreza estrella Una rapid ball ¿Eh? Otros 3 torreza estrella Una Uh, no Una no Una no Nos hemos quedado ahí Vale, ¿cuántos llevo? Llevo como 157 Pokémon atrapados, chicos No está mal, ¿eh? No está nada mal Vale, vamos a ordenar de A a la Z Y vamos a buscar la S Sider S-C, busco S-C, S-C Sider, ¿dónde apareces, amigo? Habitat Eh, habita cerca del agua Bosque de bambú Eh, vale Creo que va a ser más fácil de encontrar Estoy en una zona en la que debería aparecer Sí, sí Más o menos según mapa Debería aparecer por aquí Pero vale Vamos a irnos aquí a donde Sí Vámonos aquí donde Donde pueblo mestura este A ver por qué Buah, no dará la casualidad Que haya una aparición masiva de Sider, ¿no? No dará esa casualidad, ¿no? He visto ahí una de Weasel No dará la casualidad de que habrá una de Sider por ahí, ¿no? Wattel, Lechón Rokidí Scydak Rakuda Sheldr No, no va a dar la casualidad de que haya una de Sider No, no va a dar Vale, no va a dar Pero si me vuelo hasta aquí En principio por aquí cerca Vamos a ver si encontramos un Sider No, no voy a perder mucho tiempo con esto, ¿no? Pero un Sider Sí que me gustaría encontrar para intentar Conseguir idea y vuelta Que creo que puede ser un Un muy buen ataque De hecho, si puedo encontrar dos, tres Siders Para hacer dos somentes de idea y vuelta Mejor Vale, a ver, Sider En principio de ver Siders por aquí Batería baja Ya sé que estoy en batería baja De hecho, no iba a grabar este episodio Solo iba a buscar a Sider Iba a dejar de jugar Pero claro, me ha salido un Shiny Un Paumi Y he dicho Vale, pues esto hay que Esto hay que darle Esto hay que darle Y hay que darle Hay una incursión por ahí Voy a ir acercándome Con la incursión aquella A ver si veo algo Hola, ya me he intervencido ya Cerca del agua decía, ¿eh? Vale, estos son la Rokuda Ahora mismo me da bastante igual La Rokuda Griden Tropius Pachirisu Lilligan Tropius Comala Pachirisu Eh A ti te quería ver yo Vale, vamos con el Mezcle Dirge A ti te quería ver yo Y si veo más de uno Mejor No sé si habrá alguna forma De que te den más recursos Tío No creo No creo A lo mejor sí A lo mejor hay algún objeto Que hace que te den más recursos Los Pokémon ¿Cuánto me da? Uno de garra de Sider Ya puedes fabricar Una de las M.T. de Turista de Deseos Vale, y si no me equivoco Necesito otras Tres garras de Sider más Para hacer otra Voy a dar una vuelta rápida Por aquí Ahí en el agua no hay nada ¿Otra vuelta rápida? A ver si por cada vuelta Me sale un Sider No No, eh A ver ¿Otra vuelta? Vale, si en esta vuelta No me sale nada Me voy, eh Me quedo con la vida Y vuelta que he cogido Y me voy Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nos vamos Vale, chicos Eh, bueno Tenemos al menos para uno, eh No me deja Ahí Tío, que no me dejaba de A dejar el El mapa Vale, volamos hasta aquí Vamos a crear Una metería de vuelta Y nos vamos al nuevo pueblo A investigarlo No creo que sea El pueblo muy grande Así que nos iremos A gimnasio Tronto Vale Vale Gracias por acceder Sí, fabrico el M.T. Aquí está, mira Me la pone en la primera Porque la tenía en la lista de deseos Ok Eh, quiero fabricar Una idea de vuelta Perfecto ¿Quieres enseñar? Sí En principio Al Anihilape Creo yo, eh Al Anihilape Yo creo que sí, eh Y ahora vamos a quitar Saña Tío, no me gusta Saña Esto de que te dejáis bloqueado No, no me gusta nada Y la idea de vuelta Creo que puede venir muy bien Primero es eficaz Contra esto psíquico Y luego Pues te da la posibilidad Evidentemente De salir del combate Sin tener que cambiar tú Sin pegando una buena hostia ¿Qué te parece Pueblo del Forno? Nuestra localidad es muy famosa Por su cielo estrellado Y su cerámica Pues no sé Acabo de llegar A ver, quiero hablar con el niño Mi padre son alfareros Igual que mis abuelos Mis abuelos y mis tatarabuelos Vale, esto es un pueblo De la alfarería ¿Qué pueblo será, tío? Me ha dicho un amigo Que esto está basado En un pueblo En una ciudad andaluza Pero ahora mismo No tengo ni idea de igual, eh ¿Granada, quizá? Me no debería de frente Me daría mucho más Que el agua saliera al chorro Como una hidrobomba Me da a ver que sí, eh Que esto va a ir por Granada, eh ¿Puede ser? A ver La cerámica artesanal De Pueblo del Forno Es favosísima en toda Palme ¿Has visto el tamaño Que tienen estos platos? Podría servir bocadillos A un regimiento entero Mira aquello, tío Pixeleado Qué guapo Qué tranquilidad Es mejor tomar Echar las cosas con calma Uh MT, ¿qué es? Intercambio ¿Vale? Pelo no es el mejor amigo De los alfareros Una vez movilada La arcilla se coloca En su interior Y sornea lentamente Durante días Ya que ahora mismo Nos relaciono ¿Qué ciudad española Está tan relacionada Con la alfarería? Esta música Es que esto A mí me suena Que esto es A que esto es referencia A la Alhambra O algo, eh En Granada La música Los caminos estos Así de con agua Esto me está sonando A mí a la Alhambra, eh En Granada Pero sabía que Granada Estaba tan relacionada Con la alfarería Hay un objeto ahí Ahora lo cogeré Y la música esta Esto es Sí Como se han come Un poco de los anotores No podrían ser más simples Pero son una monada Es lo que llaman Pixel Art, ¿no? Sí Efectivamente Refleluz Vale Hola No hablan los señores estos Pokémon Así tal cual No dicen los Bienvenidos Gracias Visto que por aquí Había un MT Mira, el truco es Ya entiendo Pues supongo que Estará hablando El truco de la alfarería Sellar ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Hay un poco más de guerrero? Ah, sí, sí Hay un poco más de guerrero Con su cocavile Falta Hola No dice nada Hola No dice nada tampoco Me encantan los Pokémon Jojojo Hola No dice nada la señora Pokémon Qué vago A su bola Vaya pachorra Pachorra ¿Dónde se dice Pachorra? Pokémon No, traícto Llegar hasta Pueblo del Forno Es todo un guerrero De no ser por ciclizar Jamás lo habría logrado Vale Me llevo esto Substituto Aquí hay un objeto que es Acopio Bon Si también te ha costado Subir el aire Me voy a seguir hasta aquí La buena noticia es que ahora Podrás volver fácilmente En Taxi Volador Siempre que quieras Obviamente Tenemos el hecho viaje Te mereces un descanso Pues sí, eh Porque esto está un poquito Perdido ¿Veis que...? No sabía A ver si me deja Hace años construyeron Un observatorio de este pueblo Y ahora se usa como arena de combate Vamos a subir a verlo Onda certera Vale Aquí hay otro objeto Para mí la experiencia S Vale, mira Así que esta es la arena de combate Vale Aquí al principio No hay nada más, ¿no? Eh... ¿Puedo ir planeando hasta aquí? Pues parecía que esto estaba preparado Para venir hasta aquí Pero... Aquí no hay absolutamente nada Pues... Yo diría que hemos terminado A ver el pueblo, eh Como mucho está haciendo De aquí a la derecha Del gimnasio Aquí no hay... Aquí no hay nada más, señores Hemos terminado Vale Hablemos con... Vale Lo he visto un poco con forma De taza de tez un rato Mientras subía por este camino Sí ¿Tienes tí? Pero quiero echar una ojeadita Echala, échala, amigo Vale, yo voy para adentro Sí, estamos listos Vamos para adentro ¿Aparecerá Mencía? Hace tiempo que no la vemos Vale Bueno, bueno Ya me he enterado Que te has hecho con la sexta verdad Ya enhorabuena ¿Sabías que el 10% De los entrenadores lo consigue? La inmensa mayoría Se rinde antes Si es que tengo un ojo Para reconocer el talento Bien pa' qué Mmm... Gracias Si tienes que darme las gracias Tendría que ser más bien ¿Ves? Bueno, ¿Apareces echar un cómete rapidito Para ir calentando Antes de afrontar el gimnasio? ¿Te concurre el sitio perfecto? Corre, sígueme Hombre, el sitio perfecto No será por casualidad La arena de combate ¿Eh? Mencía Oye, no... No será por casualidad La arena de combate, ¿no? El sitio ese Digo yo, eh Ya me lo convencía Vamos a competir Justo aquí Sí, me parece un solo Al mar de curioso Mira, echa un vistazo Posible que este tipo de terreno Afecte un poco Al modo en que se mueven los Pokémon Tendría que ser la fuerza Pero es para prepararte Antes de que te enfrentes al gimnasio Venga, vamos a hacer un combate Con todo alto Pues venga Vale, combate contra Mencía Yo llevo el equipo del gimnasio ¿Vale? No llevo mi equipo top Pero sí que llevo varios Pokémon De los que me gustaría llevar En mi equipo definitivo Entrada la Mencía Te desafía Y me va a abrir con Lick and Rock Y yo voy con mi inicial Que se fue Calma, eh No hay problema A ver qué se ha aprendido De los seis líderes de gimnasio Que se han derrotado ahora Pues he aprendido una cosa Y es que los gimnasio de contra mí Son bastante fáciles Tienes cuatro Pokémon Mira, ni voy a cambiar Bola a sombra Ataque a arena Curiosa esta estrategia En vez de pegarme una buena hostia Si te ocurre bajarme la precisión Yo fallo el ataque Vale, vale Bueno, si me hace algo de tipo roca Pues... Anihilate Anihilate Sí Vamos con Anihilate Hola, Lick and Rock ¿Qué pasa? Otro ataque a arena Y lo que le quiero hacer Es tajo cruzado Me la voy a jugar, a creer Y le da... Venga Sigue tirando Me ataques a arena Mencía Eso, dolorido Pero no crees que eres el único Que sabe pegar fuerte Cuando importa De momento tú Te has dedicado a tirarme arena Vale Ahí está Mira, ha subido Tinkatón de nivel Es Ligu Vale, vamos con Tinkatón en principio Sí Es dragón Vamos con Tinkatón y Carantoña Tinkatón yo creo que al final Se va a quedar en el equipo Porque esa Tipo A contra los dragones Es muy clave Además con el acero Con el martillo colosal Pega muchísimo también Yo creo que al final Se va a quedar en el equipo Vale Carantoña Venga, hasta luego Venga, hasta luego Chao, 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 chao Chao, chao Bien, buena No está Que la has pegado Es que le dije Sube de nivel Tenemos a Pau Mod Eléctrico Lucha Podría seguir Y pegarle una Carantoña O podría ir con Houston Y hacerle una pataleta Como vamos Ahora mismo Muy tranquilos Cambiamos Tranquilamente Ataque de tipo tierra Si me quiero hacer Algo lucha Va a ser que no Porque soy fantasma Si me quiero hacer Algo eléctrico Va a ser que no Porque soy tierra El Pau Mod Está completamente Fuera No tiene nada que hacer Vamos a ver Esto me lo tienen que explicar Porque creo que la otra vez También me he golpeado Con un ataque de tipo tierra Con un ataque de tipo eléctrico Perdón Voy a mirar ahora A mi su habilidad De Pau Mod Porque Porque esto no puede ser No puede ser que me esté Golpeando con algo De tierra De eléctrico Vamos a ver Que habilidad tiene el Pau Mod Absorbe electricidad O cura natural Habilidad oculta Puño férreo Vale Ninguna de estas habilidades Hace que me he golpeado Tipo tierra Tipo eléctrico ¿No? Me he quedado paralizado Y no he golpeado Con la pataleta Mátalo ya Anda Mátalo ya Absorbe electricidad No hace que No hace nada de esto Cura natural tampoco Cura natural Lo que hace es curar Problemas de estado Puño férreo ¿Qué hace? Puño férreo Aumenta la potencia De los puños Vamos a ver Pues entonces Tiene que ser Por la habilidad De Holmstone Vamos a ver Tiene que ser Por la habilidad De Holmstone De que me esté golpeando A mí con un ataque Eléctrico Eso que está Bukeado el juego Bueno No creo que esté Bukeado el juego ¿No? Habilidad Ímpetu de arena Tiene habilidad Holmstone Tuplica la velocidad En tormenta de arena Justo que no es tierra O igual lo estoy inventando yo Ah, que me lo estoy inventando yo Que este tío no es tierra He vivido engañado Todo este tiempo Va, ni he hecho la teracristalización Ni nada Porque estoy aquí flipando He vivido engañado Todo este tiempo Que no es tierra Joder ¿Qué tiene el teratipo tierra? Porque atrapea a uno salvaje Hostias Joder Y porque el Pokémon Está todo el rato Metido bajo tierra No, daba por hecho Que era tierra Por eso No, que no es tierra Que es fantasma puro Con razón me está pegando Con el eléctrico Ni esa habilidad Ni es nada Es que no es tierra No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que este tío es fantasma Que siempre ha sido fantasma Y solo fantasma Increíble Increíble Ah, sin más Sin más Increíble En fin Bueno, vencemos a vencida Que no me ha puesto En muchos problemas ¿Qué? No me esperaba Otra cosa de ti Eres... ¿Soy qué? ¿Soy qué? Nivelado, nivelado Vaya, pero si he perdido ¿Cómo lo haces? Cada vez que nos vemos Combates mejor Bueno, tampoco quiero Entenerte más Tampoco que tú ya habréis Entrado en calor Digo yo Así que ya estáis listos Para el gimnasio Toma esto Por el combate que te has marcado Tres pociones máximas Vale Ya casi lo tienes Solo te faltan dos medallitas cerradas Para intentar convertirte campeón Vamos, acompaño a esta recepción Bueno, nada Esta recepción, ¿no? Déjame ir a curar ¿Cómo me has curado tú? Ah, me he curado Sí, sí, estaba revisando Pero sí, sí, estoy curado Bienvenido al gimnasio Pueblo del Forno Antes de nada Debo inscribirte como aspirante Si quieres desafiar a la ley de gimnasio Tú le debes aprobar primero El examen de gimnasio Y el concepto clave del examen es Hacer ejercicio Para ganarte lo aprobado Vas a tener que hacer frente Al ejercicio emocional Diseñado por la propia Tuli Para ganar el ejercicio Y verla con la chica De chándal negro Te explicará las reglas encantadas Ajusta la izquierda de gimnasio Según sales por la puerta Buena suerte No sé de qué va a ir esto Vamos a ver, vamos a ver de qué va, ¿eh? Hacer ejercicio Un gimnasio que es psíquico, ¿eh? Curioso Curioso, la verdad A ver ¿Dónde está la chica esta? Según sales a la izquierda Hostia, pero si es la profesora Este ejercicio te hará suave La otra horda Pero bueno ¿Qué haces aquí? Kendra Ahí no, tío Que tanto va la vida Bienvenido al ejercicio Emocional En fin, supongo que te estarás preguntando ¿Qué será el perdiado La profe de combate En este gimnasio? ¿Trabajar a la instructora? A ver, ¿cómo te lo explico? Resulta que tú y yo Somos amigas Desde que éramos un par de crías Bueno, pues Antes de nuestro último combate Quedamos en que la ganadora Podría pedirle Lo que quisiera a la perdedora Cualquier favor Una cosa llegó a la otra Y... Va, en resumen Que ahora le he hecho lo bueno Con el gimnasio Entre clase y clase Hombre, no Nombre que te ganas Si ella es el tipo Psíquico y tú luchar A ver, eso es una excusa Perfecta para ejercitar los músculos Las instrucciones De este ejercicio Son malcomidas Así que no te preocupes Presta atención a los movimientos Imítalos, ¿vale? Es lo único que tienes que hacer Comenzamos entonces El examen de gimnasio ¿Te sientes preparado Físicamente y mentalmente? Sí Vamos a escribir al máximo Tus emociones Venga, haz el ejercicio A ver, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Mira, ahí están las que me dije ¿Cuánto ejercicio emocional Tengo que hacer? Me ha dicho que imite ¿Pero cómo imito? No sé ¿Me voy a poner algo En pantalla para hacer o qué? Quédate con la boca abierta ¿Vale? Vale, vale, vale Vale, ahora un poco Esta cara Vale Vale ¿Esto qué es, tío? ¿Qué tipo de gimnasio es este? Un mecanismo muy fácil, por cierto Muy fácil esto, ¿no? Tienes tiempo de sobra para reaccionar Vale Sí, sí Yo voy haciéndolo Tendría que acertar todo, supongo ¿Ya está? Vaya mierda Oye, te has quedado de 10 Tienes una cara tan expresiva Que me has sacado una sonrisa y todo ¿Esto ha parecido calentamiento? ¿Por qué ahora tengo que hacer trabajar a tope los músculos con un combate Pokémon? O Que se, ya es otra cosa No te quieres seguir parada con un combate normal Quiero verte mover el esqueleto Hablando de esqueleto Tengo un esqueletirge que Lo de esqueletirge supongo que vendrá de esqueleto, ¿no? Parte del nombre viene de esqueleto seguro Porque además es así, blanco Rollo esquelético Sí, sí, sí Eso es así, vaya Bueno, voy a la sombra para el gozo ahorita Venga, gozo ahorita Chao, 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 chao Tiene otro, ¿eh? ¿Estos que tengo aquí a la izquierda Se pueden poner más cerca del combate? Poned más cerca Poned más cerca del cocodrilo A ver si os muerde Tío, alejaos un poco Darle espacio, hombre Al grumpis ahí pegado Venga, gozo a la sombra y chao Nada, nada Muy fácil esto, ¿eh? Muy, muy fácil esto Espero que la líder lo complique un poquito más Te llamo a la niña ¿Tupongo que tú sí que sabéis mover bien el esqueleto? Eso intentamos Eso intentamos Buen trabajo, no sé quién está más motivado Si tú, ¿cómo hago tus músculos? No me digas que empiezan a fallar tal fuerza Tranquilo, que cada vez queda menos A ver, la segunda fase de ejercicio, vamos Vale, que ahora repetimos la tontería esta A lo mejor ahora vamos rápido ¿Son diferentes? No, son las mismas No, no vamos rápido Me sigue excediendo muchísimo tiempo Eso es Esto es de coña Esto es de coña, tú Vale Esto es muy fácil, tío Bueno Vamos a hacer todas las que pida Y hasta que se acabe Y que tengamos otro combate, supongo Mira, me he dicho Me he dicho que me iba llegando Vale Venga, va, ¿qué más? ¿Estamos ya listos o qué? Sí Dime que esta es la última fase Que no hay una tercera Lo has hecho perfecto Quien os viera no sabría decir Quien era porfa y quien era alumno Y para terminar por todo lo alto Quétalo en combate porque Con que no me caiga la cosa Supera tus límites Y controla el ácido láctico El objetivo es ganar fuerza y músculo ¿Tienes algún consejo? ¿Algún consejo para ganar fuerza y músculo? Una buena dieta de volumen Y entrenar en un gimnasio, por supuesto Tener en un gimnasio Y hacer todo lo posible Por aumentar tu peso Cada semana No siempre se puede, ¿eh? No siempre se puede Pero cada semana Intentar subir Tu serie más alta Un poco Subir el peso de tu serie De tu última serie O de tu última De la primera Según se vea Sí, porque si al final Súbes de la primera Acabas subiendo todas Entrenamiento progresivo Siempre, chicos Siempre de menos horas Indie Dee Vale, vamos a cambiar Que este tío es normal Me gusta, aunque tiene triturar Por ejemplo Podría haber sacado a Mago Steve Que tiene también triturar Y tiene stab Pero bueno Creo que no estamos Tampoco Me quiero hacer algo Antipormal Va a ser que no No estamos Tampoco Triturar Aguantado Esa paz mental Lo siento mucho Pero no te va a valer Para nada Para absolutamente nada Otro triturar Y al correr Golpe crítico Completamente innecesario Si lo hubiese dado antes Me habría ahorrado un turno Vale, tiene un tercer Pokémon Cuidado Que tiene un Medicham Lucha psíquico Vamos con Anihilate Anihilate Pégale ahí Una buena hostia De esas que nos gustan Anihilate Dale ahí Vamos, vamos, vamos Están guapas las cadenas Que me lleva el Anihilate Por cierto Solo lo lleva en un brazo Solo lo lleva en el brazo Inquierdo Derecho lo lleva libre Está guapo Está muy guapo El diseño de Anihilate Además Tienen como varios pelos Ahí flotando Está guapo Vale No me da el cuerpo Para aceptar mejor En Scudu Que estáis dándole estirado Lo siento señor Y con esto termina el ejercicio Buen trabajo Como en el tema general Se has aprobado de sobra Felicidades Venga, a ver que tengo que agarrar esta recepción Tienes que comunicar tu resultado Para que el aprobado sea oficial Vale Pues nos vamos a enfrentar a la líder Sí A la líder Nos vamos a enfrentar ya Sí, sí, sí Voy a ir a curar primero Voy a ir a curar Porque no me habéis curado, ¿verdad? Voy a ir a curar Y nos vamos directos a Ahí a la recepción Vale Júrame, por favor Sí, están cansados los chavales Dale, dale, dale Bueno, yo creo que vamos con un equipo Bastante bien preparado Yo creo que sí Yo creo que vamos Bastante bien Sí Creo que se va a dar bien el El gimnasio Y viendo un poquito lo que me han sacado Los Entrenadores estos No creo que se complique Vamos para adentro Hola, 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 hola Vamos a competir Yo hoy no les he completado el ejercicio Eso quiere decir que has aprobado El examen de gimnasio Enhorabuena Te has ganado derecho a retar a nuestra líder Mucha suerte Quieres enfrentar a la líder de la gimnasio de octubre Y la maquilladora mágica Maquilladora mágica Muy bien, permíteme acompañarte A la arena del combate La maquilladora Bueno, el Pokémon de tipo psíquico De esta generación Supongo que tendrá Un espatra Creo que sí Que se evidente que va a tener Un espatra No sé si tendrá un Rapska El bicho Puede ser que lo tenga Y ya Pues tendrá un Pokémon Tendrá un Garde Bueno, a lo mejor Yo qué sé Sí, tienes razón Vale, yo me encargo de todo No te preocupes Prefiero que el eslogan Sea algo más sencillo Belleza al natural Por ejemplo Y eso es, tío ¿A que sí? Y si podéis ir encargando El nuevo tono de sombra de ojos Me harías un favorazo Vale, va a tener un maldichado Gracias, te debo una Hablamos luego, ¿vale? Me estás esperando Pero bueno Pero quién es esta líder Uf Los ojos me han fallado claramente Hola, cariño Encontrado Soy Turi Y directo de este gimnasio Bueno, esto es algo De algo de mi tiempo libre En realidad soy maquilladora profesional Y el trito me ha hablado Muy bien de ti, ¿sabes? Dice que eres un maquina Pero se lo voy a mencionar Lo bueno que eres Querido aspirante ¿Será que el ejercicio Y diseñado especialmente por MOA Ha sacado a relucir Tu belleza interior? Porque estás radiante Y veo que también Sabes mantener acicalados A tu Pokémon Tienes buen ojo Para la estética Las personas Debemos cuidar No solo nuestra imagen Sino también La de nuestro Pokémon Los colmáticos Pueden transformar a cualquiera Puedes quedar de pestañas A un juego de colorete Y voilà El maquillaje es pura magia Voy a dejar a tus Pokémon Citos más guapos que nunca Ya lo verás Venga Vamos a verlo Uy, ¿y eso ahí en plan mariposa? No lo sé Hostia, Farigiroth No había caído Pues... Empezamos muy bien No mal, sí, Kiko Empezamos muy bien Eres la base perfecta Para mi magia ¿Qué toco podría usar contra ti? Pues no lo sé Nivel 44 Vale, vamos a tirar un cartón 10 Un canto ardiente Y me subo al ataque especial Y lo voy a quitar más De la mitad de la vida Vale, no está mal No está mal esta Triturar el Farigiroth Vale Me ha hecho crítico Claro, me ha quitado todo Porque me ha hecho crítico Me había quitado... Ya había hartado yo ahí demasiado Pues otro canto ardiente Porque soy más rápido Te termino de matar Y tengo dos subidas En ataque especial No sé que va a venir detrás Pero muy problemático Tiene que ser Para que yo cambie de Pokémon Ahora con dos subidas En ataque especial que tengo Espatra Espatra me va a hacer cambiar Mmm... No Va a ser más rápido que yo Pero no me va a quitar Media vida No me va a quitar Media vida ¡Bola Sombra! Ostias Venga, hasta luego Con esto sí ¡Oh, no, 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 no! Se lo aguantamos, eh Se lo aguantamos, eh Vale Espatra afuera Le quedan dos, eh Creo que tenía cuatro Guard de War Combates contra líderes No cambio Vale Y ahora sí voy a cambiar Ahora sí voy a cambiar Aquí Si saco a Inhilate Si saco a Inhilate ¿Qué? Me va a hacer algo De ataque especial 99 defensa especial A ver No es gran cosa Pero no está mal, eh A ver Si saco un Viridio Es que me puede hacer algo Hada y me la lía No voy a sacar Ni a Mago Steve Ni a un Viridio Porque si me hace algo Hada Me la lía ¿Cómo tomo a Inhilate? ¿Cómo tomo a Inhilate? ¿Cómo tomo a Inhilate? ¿Cómo anda mejor? Y a Inhilate después Es más rápido Con la pena de la hostia Inhilate Voy con la Inhilate ¿Qué me hará? Si me hace algo psíquico Hostia, si me hace algo psíquico Es súper picado Hacerlo caído yo, eh Fallo mío, eh Hostia, fallo mío Fallo mío, fallo mío Fallo mío Estaba pensando en el Hada De Guarding No en el psíquico De todas formas Eso es más rápido Lo mato Lo mato Vale Fallo mío, eh Fallo mío haber sacado A Inhilate Podría haber sacado A Houston Aunque no se vila al psíquico Vale, pero igualmente Ha salido bien Y tengo un Florges Florges es Hada Vale, es Hada Pero va a tener Va a ser psíquico Es súper resistente En el Rimmel Debería Debería usar un tratamiento Integral Antiderrota Vale, es el último, ¿verdad? Vale, aquí me la puedo jugar A que va a ser Bueno, jugármela no No es jugármela Va a ser psíquico seguro Va a ser psíquico seguro Si hago teracristalización Pierdo el fantasma Vale, si me hace un ataque de psíquico Me va a tener súper eficaz ¿Haga teracristalización o no? Teracristalización no tiene ningún sentido aquí Que la Hada, ¿no? Porque si me hace algo Hada Me va a tener súper eficaz Al lucha Y creo que si dejo el fantasma Soy neutral De todas formas Si me golpea Me va a matar Aquí estamos A que yo le haga una agarrombría Y lo bate De hecho, estamos a que yo haga un puño furia Porque he recibido ya un golpe Estoy a que yo haga un puño furia Y a Anihilip Se lo cae con un golpe ¿Vuestra vez tuve que hacer el Lumbna de Flores Marchando un cambio de luz? Me la he jugado A ver, podría Podría haber ido más seguro Cambiando de Pokémon Pero yo creo que no va a hacer falta Yo creo que el Anihilip Lo va a destrotar al Flores Anihilip Confiamos en ti, ¿eh? Teracristaliza psíquico Empiezo ahora La música súper épica De Palder Puño furia ¿Te lo cargas? Confiamos en ti ¡Oh! ¡Oh! Evitando que se lo carga Venga, hasta luego No, no No pongáis tanta música épica Que ha durado poco el Flores Vale, Anihilip Qué grande eres, joder Qué grande eres, tío Fuerza de la que Censical en combate Tiene un Genese Qua Que se asemeja a la magia Muy bien, tío Muy bien, muy bien Ha ganado el combate Y tu bellazo ha estado A la altura de la mía ¿Quién lo habría pensado? Eres increíble, cariño Eres un estado divino Me encantaría convertirte en el protegido Antes de que logres Dar el salto al estrellato algún día Aunque no era el momento Debe acceder a seguir mejorando A mí misma y a nadie más Enhorabuena Aquí tienes tu medalla de gimnasia Acompañada de mi mejor pose Vale ¿Esa pose que es de meditación o qué? ¿De yoga? Ahora que tienes 7 medallas Podrás capturar más fácilmente A los pocahontas A nivel 55 Y a todo lo que les pidas Sin rechistar Un truquito para dominar este movimiento Es trabajar a fondo los abdominales Oh, psíquico ¿Quién podrá aprender psíquico? Podrá es que la virgen Puede ser Ah, y que si te ocurra Colgar nuestra foto Recuerda en tus redes sociales ¿Lo prometes? ¿Eso por qué? Mírame Eso ha dado tanto de mente Que se me ha corrido Un pelín el maquillaje Tienes que tener que dejarte Aquí colgado, cariño Pero el pilp de gritos Unos retoques antes De mi próxima cita Ya hablamos otro día, ¿vale? Ya vendré Ya vendré a vencerte La revancha Siete medallas de gimnasio Señores y señores ¿Quién viene a comentarme cosas ahora? Seguro que viene alguien ¿Quién viene? Hola Uh Bueno, es que ya me he echado desde menos No tienes pida de alguna con los gimnasios, ¿eh? Lo estás petando, colega Calle, oye, calle Ahora que lo pienso fijo Que aún no nos han presentado ¿A qué no? Pues este de aquí es José Ángel En realidad con los Pokémon Me ha impresionado incluso La mismísima super Así, como lo oyes ¡Hala, qué guay! Mi Pokémon también se lo hace muy bien, ¿eh? Son muy, muy fuertes Sí, ahora es cuando me dices Que la niña esta también Es de la alto mando, ¿no? Me pregunto quién de los dos Compatirá mejor Pues, pues ¿Yo no? ¿Cuál es el alto mando y él no? Chincha Rabiña Eh... A ver, tampoco me llaméis Aquí Futurólogo Porque, porque no Se había venido ¿Qué parto contigo, Renacuaja? ¿Se puede ser más adorable? Aquí donde la ves Esta morada pertenece Ni bueno ni menos Que al alto mando ¿Sorprendido? Ya verás ya Cuando te enseñéis Pokémon La gente dice que somos El piñáculo de la liga Pokémon No sé qué significa Pero tengo un millón de ganas De verte allí Oye, pero espérame Parece que vas a tener Que curarte a lo tope No creas que quitarme La ilusión a una niña, ¿no? Eh, no corres tanto, Renacuaja Espera Eh, una niña Que es miembro del alto mando Dejadme que procese esto, ¿vale? Dejadme que procese esto Chicos, dejamos el episodio de aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!